Sin duda alguna, Rocío Sánchez Azuara se convirtió en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica, y aunque se encuentra alejada de la televisión sus fans siguen sus pasos en redes sociales. Hace unos días, la ex conductora de Cosas de la Vida compartió un ardiente video en su cuenta personal de Instagram, donde aparece en un candente bikini el cual le quedaba muy ajustado desatando las más bajas pasiones de los usuarios. En la grabación se puede ver a Rocío Sánchez Azuara recostado al lado de una alberca haciendo unos movimientos muy sensuales por lo que fans consideraron que se trataba de yoga. Recordemos que no es la primera vez que la guapa mujer pose en paños menores, pues en más de una ocasión la hemos visto al lado de sus amigas y con unos atrevidos bikinis. En esta nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!